Hola a todos mi nombre es Héctor, soy auditor de seguridad, me dedico también al análisis forense digital y al análisis de malware y bueno una de mis aficiones son las redes descentralizadas o redes oscuras como se conoce vulgarmente Rector, I2P, Freenet, Ceronet y todo este tipo de intranet desconocidas, ¿no? Bueno, volví a explicar un poquito qué es Metasplay Framework y qué podemos hacer con él, ¿vale? Metasplay Framework es una herramienta desarrollada en Perl y Rubén mayormente, es una herramienta enfocada a auditores de seguridad y equipos Red Team y Blue Team, ¿vale? Red Team y Blue Team, ¿qué son? Bueno, Red Team viene a ser el equipo ofensivo, el hacking ético que hace pruebas de intrusión y el Blue Team, pues bueno, viene a ser el tema de securización y el tema defensivo, más que ofensivo, ¿vale? Es una herramienta muy completa, tiene muchísimos exploits, a día de hoy creo que tiene 1800, los exploits son vulnerabilidades conocidas, las cuales tienen también unos módulos que se llaman PILOADS, que son los códigos que explotan estas vulnerabilidades, ¿vale? También dispone de otro tipo de módulos, por ejemplo los encoders, que son lo que vendría a ser códigos de cifrado para evasión de antivirus o sistemas de seguridad perimetral, ¿vale? Lo bueno que tiene esta herramienta también es que podemos interactuar con herramientas de fuera, como puede ser NMAP, podemos interactuar también con Nesus, que lo veremos en el curso, y bueno, la posibilidad de exportar nuestros malware a cualquier formato, ¿vale? Ya sean sistemas UNIX o Microsoft Windows. Otra particularidad que tiene esta herramienta es que es multiplataforma y bueno, es gratuita, tiene una versión de pago, la cual nos ofrecen exploit 0 days desarrollados por ellos, no sé cuánto son al año, pero vale un dineral la versión de pago, con esta, está bastante apañada porque esta depende de todas las vulnerabilidades públicas, ¿vale? Así que bueno, es una herramienta muy interesante, os animo a que la conozcáis, y si os interesa, pues bueno, pulsáis aquí y os apuntáis al curso. Un saludo. ¡Gracias!